¿Por qué tenemos el beso? Vamos a ir a casa Es tan tarde quiero hacerte un regalo Vete a dar la moda, la pierna es la voz No sé que no te escuchaba, no me gustó No te preocupes para ti, para que pienses en mí Este dispuesto es un recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que uno se sienta, recuerda Y piensas en ti Acerca, acerca el gano, no me digan dos No hay nadie, por favor El gano no se deja de lado Cuando solo hay fe, cuando solo hay Que me dispuesto el recuerdo de amor Por ti, por ti Cada vez que uno se sienta, recuerda